Vamos a mandarles saludos para el señor del sonido miserbávaro, bienvenidos que nos acompaña, nada más he dado a menos hoy con sonido enigma, bienvenido, sonido miserbávaro. Hoy quiero mandarles un saludo especial para toda la comitiva enigmática, quiero que nos acompañe también, para Migoldo, Lalito Rumbero, en esa noche Pelón de Carrizales también, que anda tirando la muñeca de que, pinche Cooper, no me quiere saludos, ¿cómo no? Hoy le mandamos saludos a el Pelón de Carrizales, nada más o menos que el 100%, Juan Carlos Puñuelos, a no español, es que atinamos en mi canal Adrián del Escandaloso. Hoy estamos contentos de venir a chambear, con toda esta gente linda de la San Ignacio, y su pasanza, y todas las colonias cubesinas donde bueno, a veces no podemos llegar porque, uno de los permisos están ya medio restringidos, hay veces que, nada más y nada menos, luego nos van a contratar ya en la fecha de la Garó, Juan Carlos, con eso de que se va Puebla, que las canta, Toluca, Texcoco, pero bueno, de verdad que estamos contentos en esa noche. Voy a trabajar un tema, nada más o menos, pero antes de eso, vamos a hacer una invitación, Deportivo Santa Cruz, Miguel Juan, con la familia sonidera, retro y actual, invita el próximo domingo, 18 de agosto, con la presencia de Don Güeles, un cariebalín, Arturo Hedra, sonido latinfania, con la presencia del sonido, eh, Brisas Caribe, sonido Chicago, Juego Nuevo, Caneo, clase, sonido Vianney, eh, nada más y nada menos que el próximo domingo, 18 de agosto, la habitación, para toda la banda linda en esa copaia. Voy a trabajar un tema de Sancha, que se va especialmente para aquellos que vienen enamorados, enamorados, sí, sí, que vienen, nada más y nada más que con esa ilusión, donde usted, poco a poco, va a sentir una locura bonita. Vamos a recordar las bonitas ansas, bonitas, bonitas y sabrosas, se llama, qué locura, enamorarme de ti. ¡Sale! El Cheque es Santa Bárbara, del Timurón, San Ignacio, un viento negro, la voz del monstruo, ¿eh? Así le dicen, con procesión. Esa es Greya, Renoperación Frente, Álvaro Obregó, oye, siempre dime, gracias. El Cheque es Santa Bárbara, del Timurón, San Ignacio, un viento negro, la voz del monstruo, la voz del monstruo, la voz del monstruo, ¿eh? Lady Bacacho, que ya están chupando, en tu boca, añando el roce de tu piel, amor. ¡Adrián! Y los Dengue Kings, Amiga, yo le siento celos. Esos locos en la Asunción, en la Tena, es el más, sí, hoy me siento enigma. Es un amor voraz que crece como el fuego, si creo que antes de nacer te estaba amando. ¡Echale sabroso! Y ahora tengo que morir de sed. ¿Cómo se llama la canción? No oscuro enamorarme yo. ¿De quién? De ti. ¡Oh! Que locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo. ¡Echale sabroso! Para la amiga La Galleta. Oye su cumpleaños. Tiene otro dueño. El Tony de la Ramos, mi gran. No oscuro enamorarme yo. Y su esposa Magali De ti La niña descarada Para estar fijo del sonido Justo en ti En silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Clásicas, clásicas Pero son más bonitas Tiene tu nombre El famoso Duso Y la amiga Jacqueline Buenas noches Amiga El Club Chicago Es del Paco Rojas y la van del Callejo Toda la llave del Márgaro Coraz que crece como el fuego Si creo que antes de Ese puchis El cacayo El Tengue Y ahora tengo que morir de ser Que locura Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y así Quiero Y tu amor Tiene otro dueño ¿Cómo dices? Que locura Enamorarme yo De ti Para mi compadre igual Que locura fue fijarme justo en ti Darío Toluco Chimiscis La llena de alcancía El centro Tiene tu nombre Enredado Enredado Para Luis Blas Gatos de la Asunción Al saber que tu amor Ya tenía Ya tenía Ahí llegó mi amigo Iván Tuve la mano del alcance de su noche Enamorarme yo Amiga que Andale Iván Tiene más la impresión que tu presencia La banda de los gatos Y el amigo El Camote Que locura Tío Javi La banda de Belisar Y el amigo Artilla Que locura Que locura fue Enamorarme El amigo Ismael Y al saber que tu amor Ya tenía Y para aquí Tío Javi Que locura fue Enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Como presencia ha causado en ti Que locura fue Que locura fue Enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de fumarte era sol Para el amigo Tabarico Esa organización Pompey Esa noche Para Omar Chito Pibio Salón Antonio Katia Lalo Callejón 57 San Piterista Pazancha Los más guapos Para los más guapos San Miguelito Enamorarme de ti Hay mujer prohibida Que has inspirado en mí El deseo El luco Y ya que le Acuérdate que va a venir El luco y ya que le Tu boca es redada La mía Tu piel con mi piel Rosando de placer Pero solo hay sueños Ahí llegó el gato Sarcero La mano de los pombes Esa noche Y ahí Y todos los juniors Angelito Carlos Que locura El camote crazy Perro en tono Y toda organización Cantos de la Asunción Y el amigo Iván De la alcancía Y la organización Pompey Y la amiga Jessy Sonrisa Esos locos de Asunción En la antena El más y Hoy y siempre Una fantasía Dicha realidad Sonido de un mar Niñas Cambray Niñas Parra Y Susi Una de los ojos bonitos Porque somos La fantasía